¿Qué onda amigos? Bandita Biker, pues ya estamos aquí en las calles de San Salvador, ya es un poquito de noche y pues estamos en una rodadita nocturna con Fortalezas Bikers MG y pues nada, solamente agradecerles ahí las atenciones que han tenido por parte de todos los integrantes que se reunieron el día de hoy aunque nos comentaron que el día de ayer tuvieron un evento, nos hubiera gustado estar con ustedes el día de ayer pero pues ya el contacto fue demasiado tarde ya hasta el día de hoy queríamos ahí acompañarlos a ver si salían de ruta, acompañarlos en una rodada pero pues no se pudo ahorita ya nos estamos acompañando, ya pues nos llenaron el tanque, ya nos hicieron el favor de llenar el tanque para poder continuar con esta aventura y pues ahorita nos están llevando para invitarnos también la cena muchas gracias por las atenciones y pues nada, vamos a disfrutar aquí una rodadita con ellos en la descripción les dejo su página de Facebook y también la de Turistiano con Sergio que también estuvo ahí pues con nosotros y aquí en el canal está la entrevista y pues igual les dejo sus redes sociales en la descripción suscríbanse, denle like, comenten, compartan, ya saben que nos ayudan bastante y ahora sí vamos a continuar esta rodadita que onda amigos, pues nada, ahora sí vamos a continuar nosotros nuestra ruta pero no queríamos sin antes pasar por desapercibido pues el gran compañerismo, la hermandad que se tienen con los motoclubes si bien es cierto que yo pues no entiendo muy bien cómo el hecho de estar pues en un motoclub siempre he andado solo, hemos andado solos pero este pues sin pertenecer a algún motoclub tuvimos la oportunidad de pues fortalecer los lazos de hermandad con Fortaleza Biker, con Turistiano con Sergio y la charada motoclub y pues nada, vamos a poner nuestros respectivos stickers de todos ellos y pues nada, nada más recordar nuevamente gracias a pues todos ustedes por apoyarnos mientras estuvimos en sus países para cuando quieran venir a México ya saben aquí estamos un mensajito nada más ahí estamos activos en la en el Facebook, en la página de Facebook y en pues en el canal de YouTube vamos a ponerlo aquí son los primeros stickers de pues un motoclub Fortaleza Biker de amigo porque este pues pues digo nosotros no hemos andado con con un motoclub no entendemos muy bien el hecho de estar en uno pero pues nos damos cuenta que son grandes personas y se forma una pues una alianza bastante grande ahí a Turistiano con Sergio saludos amigo hemos estado viendo que estás ahí bien activo en las redes sociales apoyando a toda la a toda la bandita y pues nada se aprende algo dan ganas de pues como dicen ellos fortalecer los lazos de hermandad con pues toda la banda biker sigan ahí a Sergio en su página de Facebook YouTube Instagram ahí lo vemos activo siempre también de el amigo de la Cherada Motoclub que tuvimos pues ahí el el honor de que estuviera presente con nosotros y aquí tenemos su sticker ahí está los primeros stickers de pues esta aventura que comienza nuevamente como pues no sé si nos dieron una lección muy grande de lo que es la hermandad entre bikers te digo pues más que nada solo era compartir una rodada con ustedes pero pues fue más que eso amigos nos llevamos una gran lección una gran enseñanza y pues nuevamente muchísimas gracias por las atenciones hacia nosotros y ay se me olvidaba tenemos también la de mi familia me espera de la campaña mi familia me espera de turistiano con Sergio vamos a poner acá que no cabe ahí arriba aquí lo tenemos y pues nada ahora sí amigos desde este lugarcito nos despedimos de este video un hermoso bosque de cactáceas en Zapotitlán Salinas y nosotros desde aquí saludos para El Salvador a toda la gente bonita de allá que nos estuvo apoyando no nada más los bikers sino también toda la gente que pues pues de alguna manera nos apoyó ahí tenemos todavía unos videos que subir de allá de El Salvador y pues nada eso sería todo amigos ya se lo saben cuídense mucho rueden seguro y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!